Les pido por favor que me acompañen en una oración para poner en manos de Dios este tiempo porque definitivamente después de escuchar la alabanza, después de escuchar el mensaje que traía Isaac no me queda duda que este es un plan perfecto de Dios para tu vida y para la mía en este día así es que Señor te damos gracias por este tiempo, Padre nosotros como seres humanos podemos planear, organizar y estudiar y preparar algo pero me queda claro Señor que el que está más determinado porque nuestras vidas cambian eres tú agradezco que este tiempo Señor tú lo planeaste, amado Espíritu Santo de Dios te damos libertad en este hogar te damos libertad en nuestras vidas para que esa palabra que tú planeaste se haga un rema en nuestras vidas no como una conferencia cotidiana, no como una reunión de domingo sino con la firme determinación de conocerte y reconocer que tú eres esa única esperanza Señor que cambia nuestras vidas ponemos en tus manos este tiempo y te damos gracias en el precioso nombre de Jesús, amén y ahora yo les voy a pedir por favor que me acompañen abriendo su Biblia en Hebreos por favor capítulo 6, vamos a leer del versículo 13 al 20 si son tan amables si me acompañan, el título de este pasaje dice la certeza de la promesa de Dios y empezamos, cuando Dios hizo su promesa a Abraham como no tenía a nadie superior para por quien jurar juró por sí mismo y dijo te bendeciré en gran manera y multiplicaré tu descendencia y así después de esperar con paciencia Abraham recibió lo que se le había prometido los seres humanos juran por alguien superior a ellos y el juramento al confirmar lo que se ha dicho pone punto final a toda discusión por eso Dios queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito es inmutable lo confirmó a través del juramento lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento que son dos realidades inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta tengamos un estímulo poderoso para los que buscamos refugio nos aferremos a la esperanza que está delante de nosotros tenemos como fuerte y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario hasta donde Jesús el precursor entró por nosotros llegando a ser el sumo sacerdote para siempre hasta ahí lo vamos a dejar fíjense que interesante a mí me llamó la atención quisiera poner en contexto la promesa es el compromiso que hace alguien para hacer algo por otra persona yo te prometo que voy a hacer algo en beneficio tuyo y el juramento es la afirmación de esa promesa yo te afirmo que esto va a suceder a mí me llama la atención que Dios no solamente está prometiendo sino está jurando y dice aquí en su palabra que son dos realidades inmutables no se mueven, no van a cambiar hace rato escuchábamos la alabanza de que aun cuando nosotros estamos perdidos el fiel amor de Dios está sobre nosotros esas promesas que Dios tiene aquí en la Biblia que son más de 500 promesas en toda la Biblia saben, son inmutables y Dios no miente Él trajo una promesa y un juramento a Abraham me llama la atención porque en el versículo 15 dice y así después de esperar con gran paciencia Abraham tuvo que esperar con gran paciencia le suena por ahí esa palabra de paciencia hoy en día como que somos tan rápidos que ya la paciencia ha sido uno de los recursos que vamos usando menos y yo quisiera que viéramos aquí también algo que Dios me estuvo hablando en el versículo 19 dice tenemos como firme y segura ancla del alma si, es un ancla del alma una esperanza que penetra hasta donde hasta la cortina del santuario ¿por qué nuestra alma necesitará un ancla? saben, nosotros conocemos esa parte de que nuestro diseño somos mente, alma, somos cuerpo, alma y espíritu y me pregunté por qué precisamente el alma necesita el ancla porque el alma es esa parte del ser humano donde se gestan pensamientos donde se gestan las emociones donde van una y otra cosa a llevarnos a pensar en una realidad y el alma nos lleva hasta preocuparnos muchas veces es necesario que esa alma la aterricemos recordarán el pasaje donde David le habla a su alma dice alma mía, ¿por qué te abates? si hemos de alabar a Dios saben, hoy en estos días que vivimos terminamos una pandemia estamos tranquilos ya, sin cubrebocas, conviviendo aunque se siguen dando casos de esta pandemia que azotó al mundo entero hoy nuestra confianza está más aterrizada, más segura y yo quiero comentarles algo que viví la semana pasada haciendo un comercial aunque no se note voy al gimnasio resulta que tengo una amiguita muy querida en el gimnasio una persona con la que convivo mucho es una persona optimista, alegre es la persona que siempre nos echa porras que nos levanta el ánimo que nos está impulsando y le hace un bullying positivo para que estemos haciendo ejercicio todo el tiempo está retándonos una persona que hace bien las rutinas que pasa mucho tiempo en el gimnasio que la vemos feliz, plena siempre tiene una broma para nosotros la vemos satisfecha yo alcanzo a levantar mancuernas de 5 o 10 libras cuando hago muchas repeticiones ella levanta las de 20 y toda acá bien poderosa y es una mujer de estatura mediana pero su cuerpo es producto del ejercicio definitivamente y la semana pasada tuvimos la oportunidad de ir a desayunar estábamos en un restaurante que se llama Lu y tengo muy presente que en el grupo alguien preguntó por qué Lu y la señorita que nos estaba atendiendo dice que Lu en japonés significa camino y voltean ellas mi hijo comercial también mi hijo es dueño de ese restaurante vayan si no han ido se los recomiendo súper recomendado entonces volteó mi amiga se llama Maggie y volteó y me dijo Tere ¿por qué Lu? le digo fíjate que hace alrededor de unos 18 años más o menos no, unos 15 años mi esposo y yo tuvimos que partir de aquí y Abraham se quedó solo y unos amigos muy queridos nuestros le regalaron una mascota que por nombre llevaba Lucas hace un año aproximadamente año y medio salimos de vacaciones y lo dejamos en un hospital canino cuando regresamos nos entregaron a Lucas gravemente enfermo y después de tres días lamentablemente falleció cuando yo dije esa palabra falleció Maggie empezó a llorar a llorar y a llorar y otra de las muchachas me dijo ¿y por qué? ¿qué pasó? cuéntanos yo ya había percibido que Maggie estaba llorando estaba a mi lado y le dije es que pues Lucas representaba una figura muy importante para mi hijo porque cuando él quedó solo aquí él fue la mascota que lo acompañó durante 13 años de su vida y de repente paso mi brazo sobre Maggie y voltea y me dice mirándome llorando desconsolada en el restaurante dice tú no te imaginas cómo mis mascotas me han salvado la vida yo he intentado quitarme la vida mis padres murieron cuando yo era muy joven me casé no había tenido hijos y en la pandemia mi esposo murió sabes en ese momento yo solo la abracé hoy en día ella forma parte de una oración con amor a Dios porque pude darme cuenta que aquí afuera nosotros tenemos una imagen que queremos mandar a los demás pero aquí en el alma está tan destrozada tan hecha a pedazos que sabes no puedes ni levantarte hoy entiendo que Maggie pasa cuatro cinco horas en el gimnasio porque es el único lugar donde ella se refugia para olvidarse de una realidad que vive fuera del gimnasio y tú puedes decir bueno pues es que esto le pasa a la gente pues que no conoce a Dios y por qué estamos tratando este tema porque yo tengo a mi lado una persona que amo con todo mi corazón y que hoy en día está batallando de la misma manera con un alma quebrantada hace unos meses me dijo entré en un ataque de pánico y terminé con el psicólogo y con el psiquiatra es una persona que sirve a Dios que ama a Dios que lo conoce que sabe quién es el Dios que está de su lado y tú puedes decir ¿cómo? o sea ¿cómo le pasa eso? si él conoce que todo lo puede en Cristo que te fortalece mi oración por él ha estado presente durante días durante mañanas durante madrugadas y creo firmemente hasta este momento que mis ojos verán la libertad de esta persona amada libre de todas esas necesidades de medicamentos necesidades de terapias porque sabes Isaac lo decía hace rato Jesucristo es mi única esperanza cuando a mí me pidieron la semana pasada que yo compartiera algo le dije al Señor ¿qué quieres decirme a mí? porque saben las personas que tomamos el micrófono aquí enfrente somos las más tratadas y moldeadas con una palabra que Dios usa para llegar a los corazones de muchos cuando aquí en esta parte leí el ancla del alma yo me puse a investigar qué es esa ancla que sostiene a las embarcaciones más inmensas en un mar embravecido y me decía aquí la literatura que el ancla es ese peso que al llegar al punto correcto mantiene tranquila y a salvo una embarcación por más que las corrientes se muevan en su contra y también decía que hay algunas ocasiones que esas anclas cuando no las tiran de la forma correcta milimétricamente en el lugar correcto y con una longitud de cuerda milimétrica para que llegue al lugar donde debe llegar la embarcación puede hundirse y a veces es necesario cortarlas y dejarlas para seguir avanzando ¿sabes? yo entendía en esta parte y por título de esta conferencia tu ancla es Jesús no hay nadie que milimétricamente llegue al lugar correcto y en ese momento tú puedes ver que la longitud de fe que tenemos ante circunstancias reales puede ser insuficiente puede no alcanzar porque lo estamos haciendo con nuestras fuerzas vuelvo a repetir ¿cómo es posible que una persona que conoce a Cristo esté pasando por situaciones emocionales donde un medicamento te da la tranquilidad donde una terapia te da la tranquilidad y encontré este pasaje en Lucas 7.20 cuando Juan el Bautista manda a sus discípulos a preguntarle a Jesús le dice en Lucas 7.20 cuando se acercaron a Jesús los discípulos ellos le dijeron Juan el Bautista nos ha enviado a preguntarte ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Juan fue el único hombre que en el vientre de su madre fue bautizado por el Espíritu Santo y sabes cuando tú tienes este tipo de situaciones emocionales y todos estos pensamientos te llegan de golpe necesitas ese ancla segura que se llama Jesucristo para que tu barca no se mueva del lugar yo no puedo ni siquiera imaginar los pensamientos que Cristina y Daniel tuvieron durante casi un año yo no puedo ni siquiera imaginar las noches que ellos tuvieron yo no sé si esta pandemia te dejó no sólo con secuelas físicas por una enfermedad real y fisiológica que se daba en el cuerpo si no te dejó también con una pandemia silenciosa que ahora nadie quiere decir donde el pánico la angustia y la desesperación se han apoderado de la mente de muchos para decirles no se puede te quedaste solo se murió tu esposo se murió tu mamá se murió tu hijo perdiste tu empleo se desintegró tu familia esas consecuencias psicológicas de una pandemia real se volvieron una pandemia silenciosa que hoy en día muchos estamos viviendo en silencio pero sabes lo maravilloso de todo esto la esperanza es aquello que esperamos y nunca debemos dejar de ver lo real y lo verdaderamente importante que nosotros tenemos cuando volteamos a ver a Jesús muy probablemente la longitud de mi fe no alcanzó a que el ancla cayera en el lugar correcto pero no estamos solos Dios es el precursor de la fe y te va a dar la porción que tú necesitas para enfrentar cada una de las circunstancias que estás viviendo nosotros enfrentamos muchas situaciones y definitivamente vamos a ver a vivirlo de diferente manera yo hace rato les decía Maggie levanta las mancuernas de 20 libras yo puedo con la de 5 y si acaso la de 10 y ahí viene esa paradoja donde Dios no te va a dar más cargas de las que puedas llevar bueno pues es que porque te angustias por algo que es tan sencillo y que no vale la pena sabes que yo no puedo con mancuernas de 20 libras para mí las de 5 son suficientes y me están matando sabes que mi situación de hoy en día el no poder dormir en las noches me está matando y es una realidad no puedes decirme tú que no pasa nada porque tú no estás cargando el peso que yo estoy llevando y es cuando Dios también me permite entender que esos juicios que usamos para etiquetar algunas circunstancias que personas que aman a Dios están viviendo no ayudan a que esas personas salgan adelante a mí me asombra cuando en Lucas después de que los discípulos de Juan le preguntan al Señor Jesús eres tú el que has de venir él antes de contestarles hace milagros él le devuelve la vista a los ciegos sana a los enfermos quita dolores y me asombra porque el Señor en lugar de contestarles empieza a hacer manifestaciones de que yo soy real de que yo estoy aquí porque es la forma de decirnos no están solos volteen a ver los milagros que están ocurriendo hoy en día volteen a ver a su derecha y a su izquierda y se van a dar cuenta que yo sigo siendo soberano y estoy en el trono y no he dejado de preocuparme por ustedes y porque aún siendo soberano estoy apasionado por tu corazón estoy preocupado por ti tú me importas tú me interesas sé que siendo Dios él tiene todo pero cada uno de nosotros somos una parte muy importante de su corazón y Jesús antes de decirle a los discípulos ve y dile a Juan que si soy yo el sano enfermos Dios en este momento nos está diciendo Ana Cristina está sana no importa el diagnóstico no importa el linfoma que yo como enfermera sé que es uno de los cánceres más terribles no importa ahí está el milagro Gladie me acaba de recibir en la puerta una mujer que hace dos semanas me decía Teri ya no puedo con mi ojo me lagrimea me duele no puedo ver me detiene en la puerta dice Teri Dios me sanó Dios sigue sanando y haciendo obras porque necesitamos ver más allá de nuestra realidad más allá de nuestra circunstancia presente la soberanía de un Dios que no se ha dormido porque sigue preocupado por nosotros y no me interesa cuánto tiempo más tenga que arrodillarme clamando por la persona que amo porque mis ojos van a ver la libertad de un medicamento la libertad de una terapia es necesario Koalo Zamorano lo decía en su testimonio los pensamientos estando desorganizados y necesitas de la ayuda de un profesional quiero ser cuidadosa con esto muy cuidadosa a veces necesitas peso de 5 libras y a veces de 20 a veces necesitas un medicamento a veces no Dios está tratando con cada uno de nosotros de acuerdo a nuestra necesidad pero tu esperanza tu esperanza debe ser inamovible porque Jesús la llevó pasando el velo al lugar santo Él la llevó Él pagó y es una realidad inmutable no se mueve no se transforma por pandemias por situaciones o por circunstancias que estamos viviendo yo quiero darte tres sugerencias tres llaves la llave número uno ¿dónde está puesta tu esperanza? ¿dónde hemos puesto nuestra esperanza hoy en día? ¿en esa dependencia de la aprobación de los demás? ¿el ser aceptado socialmente? ¿el que la gente vea de nosotros una apariencia agradable positiva que nos acepte que nos invite a sus fiestas a sus reuniones o mi esperanza está puesta en aquel que no ha dejado de sostener mi vida aunque los desiertos nunca los hemos pasado solos qué importante es que cuando estamos en un proceso nuestra mirada esté bien puesta en aquel que es el único que nos va a dar la certeza nuestro querido amigo Yuri hace un tiempo no sé Yuri si me des permiso de contarlo tengo su aprobación hace un tiempo lo despidieron de la noche a la mañana de su trabajo de la noche a la mañana es algo que te pega porque es una realidad que tú ya no vas a tener el ingreso suficiente para sostener a la familia y que tú eres el único aporte financiero de ese lugar nosotros estuvimos clamando y llorando y creo firmemente que Yuri estuvo clamando mucho más fuerte que nosotros porque decía Isabel Contreras te duele más el cuero que la camisa claro que me duele más mi problema a mí pero nosotros estuvimos acompañándolo en ese proceso y la semana pasada se fue a Canadá a una entrevista de trabajo el día de ayer mi esposo y yo platicábamos y me dice mi esposo oye ahora que llegue Yuri como ya tiene trabajo en mi mente nunca hubo la duda ni nunca hubo pues fue una entrevista dice Ángel cuando llegue Yuri como ya tiene trabajo vamos a hacer esto y esto y esto y yo ok perfecto y hoy en la mañana le digo dame la buena noticia dice maestra estoy contratado desde el 15 de julio y sabes yo no alcanzo ni voy a a darme cuenta de las necesidades que tú estás pasando pero Jesús antes de contestarle a los discípulos de Juan hizo milagros yo no sé lo que tú estás viviendo ahora pero yo sí te ruego que pongas tu esperanza en la persona correcta en el versículo 18 de ahí de Hebreos 6 dice lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento que son dos realidades inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta tengamos un estímulo poderoso los que buscando refugio nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros sabes Jesús está aquí está abriendo camino decía la alabanza y aunque no puedas ver Él está orando Él va abriendo el camino Él va abriendo los contactos va abriendo las situaciones pon tu esperanza en Él si así como Juan si así como mucho llegó el momento en donde tu realidad te hizo dudar vuelve por favor a poner tus ojos en la esperanza que es Jesucristo ustedes ni siquiera se imaginan cuántas veces Dios me ha recogido en pedacitos pero sabes yo me he dejado recoger yo he dejado que Dios ponga cada trozo de mi persona en el lugar correcto porque siendo Él quien me diseñó sabe dónde va cada pieza y yo he dejado que lo haga deja por favor que Jesús te recoja en pedacitos deja que Él ponga en el lugar correcto las partes que hoy están en el suelo deja que Él levante con el soplo de su esperanza las promesas que hizo para ti y para tu descendencia Abraham tuvo que esperar con paciencia queridos amigos la paciencia es esa fe donde viendo tu realidad tú le dices Jesús te creo creo que tú eres el único que puede hacer que mi realidad cambie y que puede traer una sanidad que no existe y que puede traer un trabajo que no hay en tiempos de pandemia y que puede hacer que mi matrimonio se vuelva a restablecer y que puede hacer que mis hijos estén libres de toda atadura es ahí el lugar correcto donde tú debes poner tu esperanza punto número dos mantén tu esperanza firme es importante que nosotros mantengamos nuestra esperanza firme en Jesús ahí vemos en los versículos 14 y 15 de Hebreos 6 y dijo te bendeciré en gran manera le dijo Abraham y multiplicaré tu descendencia y así después de esperar con gran paciencia Abraham recibió lo que se le había prometido cuando pasas por procesos de larga duración no dudes no dudes que tu esperanza se va a tambalear no dudes que tu realidad te va a hacer dudar hace aproximadamente unos cuatro años caminando de un día para otro empecé con una facitis plantar es el es polón calcáneo no sé si lo hayan escuchado es ese dolor agudo en la parte central del talón que no te permite caminar y empezó un día una semana dos semanas tres semanas cuatro semanas cinco semanas un mes dos meses tres meses cuatro meses y todos los días esto fue en aumento llegaba el momento en que cuando en la noche me levantaba para ir al baño como estaba dormida no tenía la conciencia de apoyar el pie de otra manera pisaba y me iba de boca porque el dolor era tan fuerte y tan penetrante que no me dejaba apoyarme fueron ocho meses durante todos los días le pedí a Dios que me quitara ese dolor y sabes durante esos ocho meses hubo muchos pensamientos que me decían pues Dios no te ha escuchado aquí está te sigue doliendo no puedes levantarte no puedes caminar esto ya lo conté hace algún tiempo pero la mayor revelación de lo que Dios hacía en mi vida fue cuando un fin de semana mi esposo es una de las personas que le gusta ver el box los fines de semana si algún día hay alguna pelea del canelo invítenlo le fascina yo no soy buena compañía porque pues no me gusta mucho ver como dos personas se están golpeando ahí en el ring me da así como cosita y más cuando empieza a brotar la sangre o todo eso pues resulta que vimos una pelea de box pero no era nacional no recuerdo pero yo vi a uno de los contrincantes tan golpeado el ojo el ojo derecho casi se le cerraba del hematoma y de lo hinchado que tenía el ojo y yo le decía Ángel ¿y por qué su entrenador su manager no avienta la toalla? yo sé que aventando la toalla ya se acabó y ya lo dejan en paz y dice Ángel es que no él no la debe de tirar por no sé qué yo dije no ante toda duda la información me fui aquí ya saben Wikipedia arregla todo entonces ya me fui a investigar por qué la persona que está fuera del ring y que no está recibiendo los golpes es la que tiene la autoridad y el poder para detener una masacre cuando es otra persona la que está recibiendo los golpes cuando empecé a leer el primer artículo decía el entrenador es el que tiene la toalla porque él conoce las capacidades conoce la fortaleza sabe lo que le enseñó al boxeador y conoce sus límites cuando leí esa palabra límites yo caí de rodillas y en ese momento entendí que mi entrenador no había tirado la toalla por mí aunque me siguiera doliendo el talón porque él conocía mis capacidades conocía mis fortalezas y conocía que él me había diseñado en ese momento yo caí de rodillas le dije señor perdóname perdóname porque si hasta este día yo sigo con dolor no es porque yo tenga la capacidad de aguantarlo sino porque tú me diste la capacidad de soportar cosas como estas porque me estás preparando para algo a la semana siguiente se fue el dolor y jamás ha vuelto a aparecer yo no sé si como ese boxeador tú te sientes sumamente golpeado en el ring pero tu entrenador no ha tirado la toalla ni la va a tirar porque él te conoce y porque tú le importas demasiado y porque por ti él se ha preparado muchísimo más y es inamovible cada una de sus promesas y sus juramentos que te dio a ti y a tu descendencia esta realidad es palpable esta realidad que vivimos es presente esta angustia y desesperación la puedes sentir pero deja que tu entrenador te sostenga en sus brazos y conocerás un amor que no habías tenido llave número 3 tu ancla es Jesucristo tu verdadera ancla es él y lo vemos en el versículo 19 y 20 dice que tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario hasta donde Jesús el precursor entró por nosotros llegando a ser sumo sacerdote el ancla que necesita tu embarcación que es tu vida se llama Jesucristo si has dejado que otras cosas que los medicamentos que el clonazepam que el tafil que la terapia sujeten tu embarcación tienen una fecha de caducidad y una fecha de efecto sobre tu cuerpo pero la única ancla segura que no va a dejar que tu embarcación se hunda es Jesucristo sigue confiando en él vuelve como Juan el Bautista vuelve como Juan a tomarse de su mano y a decirle Señor te creo creo en cada una de tus promesas creo en cada uno de tus juramentos y aunque mi realidad aquí en la tierra es otra yo sigo poniendo mi esperanza en ti no dejes de creerle a esa ancla lo suficientemente fuerte lo precisamente estable y lo milimétricamente segura porque no te va a dejar ni te va a abandonar no me ha dejado a mí he tenido pérdidas en la vida pérdidas muy dolorosas pérdidas que han marcado nuestra relación con Dios no nuestra vida marcaron esa relación cuando cuando tú creías conocer a Dios y así como Eliseo le decía Señor de oídas te había conocido pero hoy con mis ojos te veo no hay nada como en medio de circunstancias difíciles volver a poner los ojos y rendir nuestra vida y sujetar nuestra esperanza al único que sigue siendo inamovible Jesucristo yo les pido que me acompañen poniéndose de pie para cerrar con una oración porque Dios está orando y está trayendo a nuestras vidas esperanza futuro y seguridad Padre amado gracias por esta mañana nos queda perfectamente claro que tú acomodaste cada una de las cosas en el lugar perfecto Señor te damos libertad para que recojas cada uno de los pedazos de nuestra vida diciéndote te creo creo que tú eres la esperanza segura que va a ser que mi barca llegue a puertos firmes creo en tu misericordia que no se ha acabado aunque mis dudas han existido creo en tu amor inagotable que sigue atrayéndome cada mañana y hoy nuevamente te digo sube a mi barca Señor ven conmigo te necesito más de lo que puedo entender hoy te pongo a ti en el lugar correcto y vuelvo mis ojos a ti papá con la certeza de que en el cielo tú nos escuchas tú conoces la necesidad de cada hombre de cada mujer en este lugar amado amado Espíritu Santo abrázanos con amor inamovible y llénanos de tu presencia te amamos en el poderoso nombre de Jesús amén amén y amén 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 amén